Fallece Héctor Rivera Cruz, el Secretario de Justicia e Investigador del Cerro Maravilla. El licenciado Héctor Rivera Cruz, quien se diera a conocer en todo el país, como el fiscal investigador de la primera pesquisa que realizara el Senado entre los años 1981 y 1984 sobre los asesinatos del Cerro Maravilla, falleció ayer en la noche por complicaciones relacionadas con una cirugía. Al momento de su muerte, tenía 70 años. El deceso fue confirmado al nuevo día por la viuda de Rivera Cruz, Sonia Rosario. Cito, estamos atravesando en estos momentos una situación de mucho dolor, muy dolorosa, y esperábamos que mi esposo, el licenciado Héctor Rivera Cruz, pudiera recuperarse de las intervenciones quirúrgicas que se le practicaron recientemente, relató Rosario. Que en paz descanse su alma.